Modificaciones que sí valen la pena, hablando desde baja, media y alta cilindrada, pero también aclaro que no me iría al extremo de hablar sobre motores forjados, cambios de pistón, cilindros y cosas que para el precio mejor te compras otra moto. Primero, si tienes al menos un freno de disco, puedes cambiar la línea de líquido de frenos. Con una moto nueva no es tan necesario ya que la línea de frenos no ha sufrido resequedad en los plásticos ni daños como para comenzar a deformarse, haciendo menos eficiente tu frenada. Tener una línea de frenos acerada evita esta dilatación a largo plazo. Complementalo con unas buenas llantas. No hagas la estupidez de ponerles una sobremedida solo porque tus pocas neuronas creen que se ven bien. Harás que los rines apenas puedan sostener la llanta. Le costará más trabajo a la moto avanzar con llantas más grandes. Y antes de que llegue el subnormal a querer corregirme, en mi país a esto se le llama llanta y a esto se le llaman rines. Si en tu país es al revés, está bien. Y si no te gusta como lo digo, cierra el video, bloquea el celular y métetelo por él. Bueno, ahora que cambiaste las líneas de freno y traes buenas llantas, tal vez te hayas dado cuenta que frenas con menor distancia. Si de plano no sabes frenar, no importa las llantas que tengas, vales caca de todos modos. Pero algo que te puede ayudar para al menos ver en donde te caíste es una buena iluminación. Por lo que si tienes iluminación halógena, hacer el cambio LED sería genial. Pero no compres focos de este tipo, ya que no proyectan bien la luz. Necesitas unos LED que alumbren con la misma distribución de tu foco de halógeno. Tu foco halógeno tiene esta distribución. Uno arriba, uno abajo. Para altas y para bajas. Su forma de alumbrar se basa en proyectar la luz hacia los costados. Y tienes que buscar un foco LED con esta misma distribución. Te dejo este video en donde enseño como cambiar el foco de una moto. Desde el frente te darás cuenta que tiene una distribución correcta, ya que los LED se reflejan dentro del faro. Es recomendable que inviertas en LED con encapsulados ESP. Alumbran bien y no son tan costosos. Nunca, y lo digo en serio, nunca le pongas a tu moto un foco con mayor wattage. Y si ya sé que no entendiste te voy a explicar. Los watts son la cantidad de potencia que el foco requiere para dar luz. El fabricante del foco que vayas a comprar siempre lo va a especificar. El valor del wattage se determina como el voltaje por el amperaje. Entonces, una moto promedio trabaja con 12 volts. Y digamos que por ejemplo, 3 amperes. Multiplicamos voltaje por amperaje y nos da 36 watts. El foco de halógeno que trae de serie trabaja con 35 watts. Los focos LED trabajan con 30 watts. Eso quiere decir que tenemos incluso un margen de consumo adecuado para no estresar la batería. ¿Qué pasa si tú vas al AutoZone, ves un foco de 60 watts para coche y tu pequeño cerebro asume que es una buena idea comprarlo? En el mejor de los casos, se te quema los fusibles y se te muere la batería. En el peor de los casos, pasa esto. La tensión eléctrica quemará la moto por completo. Aunque sé que eres un espíritu libre y nadie te dice qué hacer. Mejor si ponle un foco para auto que es entretenido ver videos de motos quemándose. Otra modificación que vale la pena sin importar el tipo de moto son los sliders. Hay diferencia entre sliders y crash bar, que suelen dar más protección ya que tienen mayor cobertura en los plásticos de la moto, pero suelen ser más costosos. Siempre usa los que se hayan hecho en específico para el modelo de tu moto. No porque te guste un modelo en especial significa que será útil para ti. Tienes que tener un margen suficiente para que en un impacto lo que golpee y se raspe sea el slider y no los plásticos de tu moto. Sobre esto no hay mucha explicación. Solo busca lo que esté de acuerdo a tus necesidades. Lo siguiente como tal no son modificaciones, pero sí son cosas que te pueden servir. Primero, utilizar este líquido antipunchaduras. No creo que sea necesario explicar para qué sirve. Si tienes una moto de media o alta cilindrada, te vendría bien un filtro de alto flujo. De los originales no compres las réplicas basura. Esto te dará mejores resultados en velocidad final y aceleración en caso de que hagas una reprogramación a la moto. Por cierto, aclarando una cosa sobre los escapes. Cambiar el escape por sí solo en una moto de media o alta cilindrada, como tal no hace un cambio en la potencia o en el comportamiento de la moto. Hacer el full system, su principal cambio es aligerar el peso de la moto, dependiendo de los materiales que vayas a utilizar. Por lo general se utiliza titanio. Cambiar el escape no es una modificación determinante en la potencia. Es un complemento que sirve solo después de hacer una reprogramación en donde cambias los mapas de la computadora, haciendo así que desarrolle más potencia. Ok, pero ¿qué tiene que ver el filtro de alto flujo con el escape y la reprogramación? La reprogramación hará que tu moto desarrolle más potencia, porque ordenará al inyector poner en la recámara de combustión más gasolina para tener una explosión más potente. Para esto es necesario mayor flujo de oxígeno, por eso es necesario tener el filtro de alto flujo en la parte de la admisión. Debes asesorarte con tu mecatrónico a la hora de la reprogramación para que los parámetros estén acorde a lo que buscas. El conjunto de estas tres cosas sí genera mayor potencia. Ponerle un filtro rancio y cambiarle solo la punta del escape a una moto monocilíndrica de baja cilindrada solo descompensa la compresión del motor. Y suena horrible. Espero que con esta explicación notes la diferencia entre modificaciones reales e intento a medias. Por cierto, te dejo la contraparte de este video. Modificaciones que no sirven para nada. Bye.